un rato, lo estoy así nada más, checando, checando, anda ocupadísimo, pero yo le agradezco doblemente por su paciencia y por siempre estar al pendiente de Sin Censura, al diputado Hamlet, al Mager, vente Hamlet, acércate por favor para platicar Sin Censura, cómo te va, y bueno, pues vamos a improvisar un poco con el gran equipo con el que transmito, ya viste, ya viste cómo lo... Mi querido Hamlet, hoy no hay sesión, pero tú siempre al pendiente, aquí en la cámara, se andan moviendo muchos temas, pero yo te quería preguntar sobre uno en particular, que hemos hablado mucho de la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho dijo, no va a ser suficiente, pero algo es algo con la participación, por ejemplo, de Epigmenio Barra con Ciro Gómez Leiva, ¿cómo ves esto? Ayuda, no ayuda, al final son medios que evidentemente tienen una línea editorial contra la cuarta transformación por los conductores de los espacios, ¿cómo ves esta incorporación de Epigmenio Barra a un programa tan criticado, un personaje tan señalado por el propio presidente? ¿Ustedes cómo lo ven desde sus trincheras? Fíjate que en una capacitación que tuvimos hace como un mes con Abraham Mendieta y con Andrea Chávez, nos decían que en este tipo de medios uno no va a convencer al interlocutor, uno no va a convencer al entrevistador, uno no va a convencer si es que hubiera alguna otra postura a quien trae la postura de la derecha, uno va ahí a dejar claro su punto, entonces me parece que es importante que tengamos participación en ese tipo de espacios, por ejemplo, la videocolumna de Epigmenio que está en Milenio desde hace un tiempo, siempre tiene cientos de miles de reproducciones y no hay debate, no hay contraste, pero sí se deja claro el punto, entonces me parece que es importante tomar esos espacios siempre que exista la oportunidad, siempre y cuando no se varíen en las posiciones que uno tiene como legislador o como personaje de izquierda o como miembro de la Cuarta Transformación, yo creo que es correcto. A ustedes los legisladores, sobre todo los más jóvenes, esta generación que tanto he reconocido de nuevos legisladores, ¿son tomados en cuenta por esos medios? Pregunto porque tú eres un legislador regular aquí en Sin Censura, ¿hay apertura a la pluralidad en los medios tradicionales? Fíjate que no, obviamente no, no les gustan, no les gusta la nueva generación de legisladores, no les gusta tampoco que desde la izquierda se fijen posicionamientos en esos espacios, hay algunas excepciones, algunos espacios en cadenas tradicionales, pero incluso con programas como de nicho, en los que se abren mesas de debate y yo sé que algunos compañeros han estado presentes, pero no es algo ordinario. Tampoco es que vayamos ahí a convencer a alguien, es lo que te expresaba, simplemente a dejar clara la postura. Hemos recibido muchos comentarios últimamente en redes sociales y también en persona donde nos dicen, a ver, todos estos medios tradicionales de radio y de televisión tienen concesiones del Estado, porque el Estado no tiene una postura más firme en torno a la imparcialidad que debe darse en la información, la objetividad. Y yo creo que tienen cierta razón, es importante también, como pasa en otras naciones, que el Estado tenga el control, pero que tenga también una postura muy firme y fija para decir su verdad, porque no se vale que desde los medios tradicionales estén atacando al presidente de la República o a las instituciones y no exista una batería para dar respuesta. Me parece, por ejemplo, que en el sistema de radiodifusión del Estado, Genaro Villamil está haciendo un buen trabajo y ahí se han abierto espacios, o sea, he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Canal 11 y Canal 14 en programas sobre la reforma eléctrica, pero creo que son los únicos canales ordinarios. Todos los demás son medios libres como el tuyo en el que nos abren las puertas, pero en los tradicionales, claro, no hay ese tipo de espacios. ¿Cómo va esto rumbo a la reforma eléctrica? Porque pareciera que no hay gran intención desde los grandes medios de informar. Ya deja tú de posicionarse a favor, sino de informar sobre lo que significa esta reforma eléctrica para el país. Estoy claro en esa evaluación de lo que está ocurriendo y cómo pronostican esta, pues no sé si llamarle recta final, pero de aquí a que ustedes ya hagan lo que les corresponde en el legislativo, que es votar a favor o en contra. Esperemos que sea aprobada la reforma eléctrica, pero ante esta andanada de analistas en contra y ante estas ganas casi nulas de informar a la sociedad, ¿cómo la ves? Pues mira, desde la izquierda siempre hemos tenido un cerco mediático de la parte de los medios tradicionales, entonces estamos acostumbrados, pero no deja de ser incómodo que la ciudadanía no pueda enterarse como debería. En cualquier otro país, no voy a decir de primer mundo, cualquier otro país medianamente democrático, los medios de comunicación abrirían el debate. Te voy a dar un ejemplo. Tuve la oportunidad de estar en Honduras hace cuatro años. Ya era presidente Juan Orlando Hernández, que ahora acaba de ser detenido y creo que va a ser extraditado a Estados Unidos. Su hermano está preso allá por narcotráfico. Ajá. Pero algo que me sorprendió de Honduras era que los medios tradicionales sí presentaban las dos posturas. Y yo dije, órale, siendo un país centroamericano, pequeño, pero tiene esa pluralidad. Y además muchísimos medios, muchísimos canales, muchísimos periódicos, revistas y demás. Había de dónde escogerlos. Y acá ha existido un cerco mediático en torno a la reforma eléctrica que se ha ido ensanchando, ha ido adelgazando la barrera. Se ha ido ensanchando un poquito el cerco porque salieron, según nos decía el coordinador, 320 mil notas relacionadas con el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. O sea, después habría que hacer un análisis de qué postura tomaron en esas notas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una nota de reforma donde ponían todo lo que dijeron los de oposición y nada de lo que se dijo del lado de Morena o de la Comisión Federal de Electricidad. Espero que se pueda evaluar, por ejemplo, la cobertura que le ha dado Víctor Trujillo, Leo Zuckerman, los que fueron invitados y no vinieron, por ejemplo. Claro, además, ese tipo de desdenes al legislativo, volvemos al escenario, en cualquier otro país medianamente democrático, una invitación del Congreso a dialogar, pues no somos nosotros, es la representación popular que quiere escuchar precisamente las dos versiones. Pero ellos solamente torpedean y golpean desde su posición de privilegio con sus audiencias cautivas a través de estos medios tradicionales. Pero cuando se trata de venir a discutir, ni se aparece. En ese día estuvo por aquí Meme Yamel, estuvo Genaro Villamil, otras y otros comunicadores. El Frizo, antes estuvo el Pedro Miguel. Y ellos simplemente no se aparecieron, rechazaron esa invitación. Eso solamente nos da la razón, porque sabemos que no tienen los argumentos para rebatir la reforma eléctrica. Entonces, sobre tu pregunta, ¿hacia dónde va? Terminamos los 28 foros de Parlamento abierto y vamos a pasar a dictaminar en comisiones. A mí me toca estar en la Comisión de Puntos Constitucionales y juntos, Puntos Constitucionales y Energía, nos fusionamos para sesionar y dictaminar esa iniciativa. Yo creo que esto va a suceder durante el transcurso del mes de marzo y en abril podríamos estar subiendo al pleno de la Cámara. De aquí tendría que ir al Senado y después a 19 congresos locales. Por eso es muy importante la reunión que hubo la semana pasada de la Asociación de Legisladores de la Cuarta Transformación. Estuvo Manuel Bartlett, estuvo también Mario Delgado, presidente del partido, y ahí se difundieron los privilegios y bondades que le da a la nación esta reforma. Entonces, ya nuestros diputados locales están al tanto, los senadores están al tanto, aunque aquí es donde está la discusión por ser la Cámara de Orígena. Hamlet, para cerrar esta oportunidad y siempre es grato saludarte, como nos tocó saludarnos precisamente anoche, Hamlet, tú pronosticas una defensa desde los medios, o una campaña para defender a Lorenzo Córdoba y al INE rumbo también a la reforma electoral que tanto se ha hablado y que tanto se necesita. El mismo pueblo, la misma gente de a pie lo pide, lo exige. ¿Tú ves que vamos a ver de Lorenzo Córdoba y una renuencia desde los grandes analistas y los grandes personajes de televisión que no los puede mencionar el presidente porque luego se tiran al piso a hacerse las víctimas? ¿Tú lo ves? Y te lo pregunto porque tú eres representante supliente legislativo ante el INE. Sí. Mira, es una generación, no me refiero a edades, es un grupo de personas que independientemente de su edad, de su formación académica, siempre se aglutinaron para poder saquear al país y eso lo hicieron desde los poderes, desde los órganos autónomos como el INE y por supuesto también desde los medios de comunicación. Ese grupo al que el presidente ha denominado acertadamente como la mafia del poder y lo son, se defienden entre ellos y buscan desde sus distintos nichos cómo obstaculizar a la cuarta transformación. Lo hacen los jueces cuando conceden sus pensiones y amparos en el fondo. Lo hacen desde los órganos autónomos como el comunicado de la Comisión Federal de Competencia Económica que ni siquiera vinieron al Parlamento Abierto pero ellos simplemente liberan un comunicado. yo les quiero decir algo la competencia es para los privados el Estado no compite el Estado es el Estado el sistema neoliberal quiere meternos a todos en el mismo costal y poner al Estado en una posición de igualdad con los privados. No, el Estado está encima de los privados y los privados son los que compiten. Entonces la Comisión de Competencia no tenía ni para qué meterse. Y lo mismo van a hacer los otros órganos hay órganos autónomos que han por ejemplo presentado amparos en contra de la ley de remuneraciones o controversias ante la Corte y esto lo van a seguir haciendo porque lo que los une es la defensa de sus privilegios y contra eso estamos batallando pero vamos a seguir adelante y tengo esperanza de que va a salir adelante la reforma eléctrica, Vicente. Nada más para cerrar ¿qué te pareció el discurso de la querida Andrea Chávez ayer en Palacio Nacional? La gente piensa y tal vez creo que tienen razón que yo tengo un sesgo en mi opinión y claro porque Andrea es amiga de Sin Censura desde antes de ser legisladora de hecho cuando me y ayer me lo recordaba Abraham cuando a mí me avisó que le habían dado la diputación a Andrea me dijo me imaginé tu cara pues porque Andrea es amiga desde antes de ser legisladora ayer me emocionó mucho ver a una a una miembro de este grupo que yo he llamado esta generación joven de legisladores de la que formas parte y que tanto reconocimiento les he dado porque son luchones porque están activos y porque son una voz importante ayer creo que Andrea Chávez se llevó el evento y no sé si el presidente se lo haya reconocido se lo haya dicho pero no dudaría tantito que el presidente le haya hecho algún comentario Andrea sobre eso mi querido James si se notó el gesto del presidente incluso cuando la brasa le da un beso en la mejilla lo hace con con cariño y con reconocimiento nosotros también estamos muy orgullosos de Andrea del trabajo que está realizando prácticamente es nuestra coordinadora de legisladores jóvenes en serio ella nos impulsa a ver don Leonel Godoy ya tenemos otra vicecoordinadora del partido si si es la vicecoordinadora de los jóvenes de hecho se sienta ahí al lado de Leonel y te quiero decir algo Andrea siempre está intercediendo por nosotros en el momento de decidir quienes vamos a subir quienes van a tomar postura ella siempre está buscando que haya un espacio para los jóvenes Andrea no es egoísta Andrea comparte y además nos enseña lo que ella sabe hacer comunicar lo que te decía del curso que nos dieron recientemente y lo hace de manera desinteresada lo hace de manera muy bondadosa y el discurso de ayer fue extraordinario porque revela desde lo más profundo de su persona y las vivencias que tuvo por ser precisamente Ciudad Juárez y esa es la voz que ha traído aquí revela que a pesar de haber pasado por todas esas circunstancias no lo ve como una victimización o re-victimización lo ve hacia adelante lo mira hacia adelante dice esto es lo que estuvo mal y lo que tenemos que cambiar es lo siguiente y está dispuesta a luchar y yo le auguro un gran futuro a Andrea yo creo que va a ser senadora en el 2024 por el estado de Chihuahua que va a ser gobernadora de Chihuahua en el 2027 y yo creo que un día Andrea va a ser presidenta de la república ¿tanto así? claro que sí ah caray y yo que ayer le decía a Toño no te calientes plancha ayer Toño hablaba precisamente y le mandamos un saludo en un rato lo vamos a a saludar al buen Toño Ruiz ayer hablaba de eso de lo que veía él en Andrea Chávez y le decía yo espérate pian pianito porque está muy joven por cierto ya para cerrar y tunas verdes ¿tú para dónde le tiras Hamlet? ¿a qué le tiras? porque ¿cuántos años tienes? 35 ah pues estás chaval o no o sea ayer una legisladora me decía que yo podía ser su papa saludé a Mayrani mi paisana de Navajo tiene 29 años me dice mi mamá tiene más o menos tu edad gracias gracias legisladora gracias diputada también yo la aprecio ¿qué quieres? ¿a dónde le quieres apostar? ¿quieres seguir en la carrera política Hamlet? mira pues tengo el privilegio de ser el legislador más joven del estado de Jalisco por supuesto de los que forman la bancada de Morena de Jalisco pero también de los demás grupos parlamentarios es una llamada de atención porque soy relativamente joven pero creo que debería haber espacios para los que tienen 10 años menos para los que están en la década anterior y eso en Jalisco no ha existido hasta ahora entonces hay muchas cosas que cambiar allá tenemos un pésimo gobierno del estado con muchísimos feminicidios con muchos problemas con discriminación hacia las personas que son pobres a quienes viven en el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara ese es el distrito en el que yo resido el 11 y siempre ha existido como este sesgo y hay mucho que transformar en Jalisco y lo vamos a hacer juntos estamos trabajando de la mano con el delegado en funciones de presidente del partido Fabio Castellanos que también es un legislador joven que solicitó licencia para ir a dirigir el partido en Jalisco y vamos a ir reunidos al 24 para intentar transformar el estado y es vital que ganemos la gubernatura de Jalisco independientemente de quien encabece el esfuerzo es tiempo ya de ganar ¿tú ves posibilidades de que Morena reclame Jalisco después de el catastrófico gobierno que ha significado de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro? hay un desgaste de Movimiento Ciudadano en Jalisco son unos hipócritas porque aquí vienen y plantean un discurso legalización de sustancias dice Dante aquí y vas a Jalisco y nunca van a tocar el tema tema de aborto por ejemplo lo traen aquí pero vas a Jalisco nunca lo van a tratar matrimonio de personas del mismo sexo de igual manera toda la agenda liberal progresista vienen y la banderan aquí pero en realidad no lo hacen allá y además todo este problema de violencia e impunidad que hay en el estado y que el senador Cravioto muy acertadamente lo develó allá en el pleno si hay condiciones porque vamos en ascenso en 2018 se ganaron dos distritos 2021 siete distritos federales no se había ganado ningún municipio de la zona metropolitana en el 18 hoy tenemos Tonalá y Zapotlanejo además gobernamos Puerto Vallarta Ocotlán que es un municipio de más de 100 mil habitantes y nuestro aliado el partido del trabajo gobierna en Ciudad Guzmán en Zapotlán entonces tenemos cinco de los once municipios más poblados del estado tenemos ya presencia en distritos y el movimiento va en ascenso ojalá que sean esta pero si no muy pronto Morena va a ganar en el estado de Jalisco como siempre es un gusto saludarte Hamlet Almaguer ojalá que continúen echándole todos los kilos y desde esta trinchera pues decirte que nos agrada que la voz legislativa la voz de un legislador como tú se escuche en Sin Censura muchas gracias Vicente y a todo el público de Sin Censura por el espacio y por la retroalimentación quiero decir que después de cada programa me mandan comentarios me hacen propuestas y por supuesto las valoramos y las las planteamos aquí en la cámara lo único que te pido es que no vayas a burlarte de la cinta esa que detiene el teléfono porque se rompió el tripié que no te vayas a burlar después en redes del gran equipo con el que trabaja Vicente Serrano ya viste que ni cojincillos tienen mis audífonos ya voy a tomar una foto de la producción de Sin Censura y la voy a subir ahorita a Twitter espero que se vea que estoy transmitiendo para que vean que aquí que aquí nada de lujos pero si mucho corazón como lo están haciendo ustedes Hamlet muchas gracias muchas gracias Vicente un saludo a toda la audiencia de Sin Censura sale nos vemos pronto gracias Hamlet estamos al pendiente mi querido Toño allá en Kansas City Missouri te saludo allá en los Estados Unidos no me he olvidado de ti pero mira ya me ganaron por por mayoría ya ¡Gracias!